No, no, esta noche amor yo no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mi Y en torno a mi giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, solantura yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte aquí El mundo no se ha parado ni un momento Tu noche muere y llega el día Y ese día vendrá Una eminencia nuestra cumbia Rubén Veicas, gracias Yo, que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte aquí El mundo, no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte aquí Y en el silencio yo me pierdo Y en el silencio yo me pierdo Y en el silencio yo te busco Y en el silencio yo te busco Y en el silencio yo me pierdo No, 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 no